boom familia muy buenas estamos en de rally y hoy vamos a correr en una prueba de rally cross vale en holges suecia vale vamos con la primera prueba en circuito junior como ya sabéis tenemos cuatro mangas de clasificación y ya después iríamos a la carrera así que empecemos acceder a la carrera tenemos grava media el 25% 19% de tierra y 56% de asfalto vale bueno pues nada usaremos la vuelta comodín vamos a ver cómo sale la salida nos quedamos atrás es que no puedo adelantar puta rabia coño venga venga esta curva yo creo que se puede coger algo mejor si se viene con más velocidad venga ahí nos salimos tela perdemos tiempo ahí a tope bueno como no conocíamos el vamos a reiniciar vale si perdemos no nos importa es que no conocía el circuito y aunque las mangas están un poco para eso pero oye tampoco tampoco quiero desperdiciar las mangas me entendéis vamos a coger la vuelta comodín ya de hecho la están cogiendo casi todo vale pues mira nos hemos encajado los segundos fijaros la espérate porque aquí que frena que frena hemos perdido tiempo eh fijaros el interior que nos acaba de meter el compañero de escudería el coche de detrás está realizando la vuelta comodín ahora vale la vuelta comodín no ha alterado tu posición coño quítate si eres un puto lento de mierda pues no estorbe vale lo hemos adelantado eh lo que pasa es que lo tenemos pegado al culo bueno algo mejor pero aún así es muy mejorable el coche de delante no ha realizado alguna vuelta comodín así que probablemente lo haga en la última vuelta me cago en la puta tío joder has perdido dos posiciones hasta mover comodín ya bueno ahora sí que no voy a reiniciar vale o sea aquí nos vamos a quedar pues los cuartos al final por un error pero oye eh nos lo tenemos que comer eh es un error que hemos cometido y nos lo comemos y punto vale 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 las vueltas comodín ya sabéis que son las que vienen marcadas en en negro y verde fuerte eh no un poco como el decorado de monster podría ser vale bueno vale esta primera manga si es cierto que nos ha salido mal pero pero bueno no nos venimos abajo eh venga hay que quedar entre los doce ya lo sabemos estamos en en una posición chunga porque es la verdad pero venga en esta vamos a intentar que salga mejor estamos en el exterior eh no vamos a coger la vuelta comodín todavía eh joder tengo que decir que lo la IA eh pilota que flipáis lo digo en serio no termino de entender como pilota tanto la puta IA después eh la posibilidad de que ellos cometan errores es mínima el coche de detrás ha iniciado su vuelta comodín no has perdido ninguna posibilidad de arreglar la vuelta comodín bueno mira ya es algo vale ahí he optado por no por no quitar el pie del acelerador el pie o sea el por seguir acelerando y derrapar no sé si habrá sido buena idea o no pero en fin por ir probando cosas eh tengo que decir que el sonido mola mogollón como está conseguido eh el tema de la gravilla y tal guay flipa flipa ahí nos hemos salido totalmente eh bueno eh se permite eh como es rally y tal pues se permite no hay penalización de ningún tipo vale bueno ahí nos subimos encima del piano lo que pasa es que es lo que os digo es tan jodidamente complicado tío pillar a la a la puta IA es para flipar en serio hemos conseguido recortar un puesto lo que pasa que claro un puesto no nos solventa prácticamente nada eh venga aún así vamos a seguir vamos a seguir tenemos que meternos entre los 12 primeros vamos los 13 sinceramente pensé que íbamos a tener más problemillas pero bueno dentro de lo que cabe yo creo que podemos ganar la posición en esta manga vale parece que no salimos mal pero no para nada no salimos mal y vamos a pillar ya la vuelta esta de marra ellos la tienen que pillar también eh así que tampoco nos vamos a desesperar mucho por la posición vale no sé si he perdido ahí mucho tiempo o no el coche de delante acaba de ir ya su vuelta a comodín mira han hecho todos la vuelta a comodín no sé si todos o por lo menos dos de ellos sí eh vale bueno nos hemos puesto un poco más cerca que sea suficiente o no lo vamos a ir viendo mira, 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 mira a este puede ser que nos lo llevemos qué pena tío vale mira, otro realizando la vuelta a comodín wow cómo se nos ha ido ahí eh vale solamente un puesto hemos conseguido eh pero quiero pensar que es suficiente vamos a verlo sí, sí hay que quedar entre los dos de primero y hemos quedado los novenos vale nos hemos colado, ¿vale? que es lo lo interesante y ahora pues como antes tenemos que intentar subir un poquito peldaño a peldaño y bueno ir mejorando, ¿no? carrera a carrera manga a manga vale vale, de momento no hemos hecho mala salida el coche de detrás está realizando la vuelta a comodín ahora quita puto no nos podemos olvidar que los dos que quedan o los dos que van delante tienen que hacer también la vuelta a comodín ahí le recortamos bastante nosotros ya la tenemos hecha así que eso que nos quitamos mira, ahora la están haciendo ellos vale, vale, vale perfecto tenemos al segundo aquí a un tiro de piedra así que bueno a ver si podemos hacer algo en en las próximas curvas quizás o la intención al menos es es esa en las próximas curvas pillarlo tengo que decir que el tema las salpicaduras que casi lo pillamos, ¿eh? esta curva siempre nos beneficia porque ellos la cogen mucho más lenta que nosotros el problema es que claro ellos nos hacen parapeto con el coche pero esa curva siempre la hacemos mejor nosotros que ellos vale, 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 vale nos lo llevamos ahí nos va a ganar, nos va a ganar bueno, vamos a quedar segundo, ¿eh? que está bastante bien está bastante bien lo que os decía el tema de los efectos de la gravilla el polvo del ambiente y tal me parece flipante creo que está bastante, bastante bien hecho los tres mejores pasan a la final vale vamos ahora mismo a los terceros vale, pues supongo que intentar mantener, ¿no? esa posición creo que sí, creo que sí venga, vámonos vale, la salida no ha sido mala vale vale hemos sido los únicos que hemos cogido la la vuelta esta de de su puta madre, ¿vale? eso quiere decir que todos ellos tienen que cogerla también y por lo tanto nos vamos a ir acercando a los que tenemos delante ahora mismo voy el quinto llevamos a uno por detrás aquí me he pasado aquí me he pasado tenía que haber frenado antes mira, casi todos se han metido en la comodín aquí también me he pasado hay que tener mucho cuidado de no pasarse venga, los tenemos cerca, ¿eh? seguimos los quintos, ¿eh? vale, vale, vale recortamos así que el coche de detrás si ahora tiene que hacer la vuelta a comodín ese ya no nos pilla, ¿eh? no hay ninguno más que haga la comodín, tío ya lo habían hecho todos, ¿no? vale, vale, vale los terceros, los terceros vaya hachazo que hemos pegado al final, ¿eh? qué pedazo de hachazo hemos pegado al final guay el ganador es el campeón de la prueba muy lógico venga, pues vamos a intentarlo no vamos a quedar los primeros confío bastante en mí pero estoy empezando a a familiarizarme con el juego y claro mira, para empezar, mira lo que hemos hecho salir como el orto creo que vamos a coger ya la vuelta ahí, la cogemos ya y eso que tenemos quitado de en medio, ¿vale? ahora la tienen que coger ellos y como os he dicho antes ahí ganaremos un poquito esta curva también incluso si nos montamos un poco en el piano lo que pasa es que sí algo sí que hay que frenar porque si no me voy demasiado vale, uno con vuelta a comodín los demás creo que todavía no ahí no sé si ah, he perdido el control espérate, espérate vamos a reiniciarla vale, solamente perderíamos mil créditos así que tampoco tampoco tenemos que vale esta salida si ha estado mejor mira bien el coche de atrás ha iniciado su vuelta a comodín vale el sexto ha iniciado la vuelta a comodín nosotros también como habéis visto me ha dado la impresión de que ahí he perdido tiempo de hecho casi casi que nos va a pillar el último me quería hacer un interior todo guapo mira todos ellos han pillado a comodín ahora así que buen momento para que le peguemos el hachazo a uno de ellos vale, vale, vale si hacemos bien esta frenada y entrada en curva nos podríamos llevar el Clio este de mierda de hecho hachazo al Clio a esta curva también la podría hacer muchísimo mejor venga vamos los terceros de momento tendríamos Podium lo que pasa que me gustaría hacer algo más no, me temo que ya no es que es lo que os digo no comete fallos la IA entonces es muy difícil que ah, vale, vale queda otra vuelta perdón, perdón me había se me había ido un poco la olla y pensaba que esa era la última la entrada en meta oye, oye, oye vuelo, vuelo vuelo primero oro, oro, oro pero bueno cuantas vueltas son ah, 6 de 6 coño, vale, vale es que no no lo había mirado vale lo tenemos ahí pegadete esta entrada en curva este paso por curva más que entrada solemos hacerlo mejor así que vuelta 6 de 6 oro prueba completa es complicado, eh tengo que decir que es complicado pero oye sale o sea, sale hemos quedado los primeros perfectísimo perfectísimo 14.951 crédito y al final hemos quedado los terceros porque claro como no hemos quedado en podium en ninguna de las mangas pues claro nuestro ascenso ha sido pero bueno hemos quedado los terceros así que a mi me sirve hemos entrado en podium estamos entre los 3 mejores y oye genial ha ascendido al campeonato de aficionados así que eh próximamente campeonato de aficionados ¿vale? así que nada me despido por aquí chao